El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha firmado con la ministra de Fomento, Ana Pastor, un convenio de colaboración para el desarrollo en la comunidad del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, Rehabilitación Edificatoria, Regeneración y Rehabilitación Urbana 2013-2016. El Gobierno y la Junta sumamos esfuerzos para hacer realidad una nueva política de vivienda que se adapte al actual contexto y dirigida a dos grandes objetivos, dar respuesta al derecho constitucional de todos a disfrutar de una vivienda digna y en especial el derecho de las personas con más dificultades y contribuir a través de esta acción pública y a través del sector de la construcción a dinamizar la economía y el empleo. La inversión es cofinanciada entre ambas instituciones. La aportación del ministerio es de 43,5 millones de euros y el Gobierno autonómico destina 13 millones de euros. Además de eso hay 56 millones de euros que estamos destinando en Castilla y León y los vamos a destinar a lo largo de los años de vigencia del plan que se lo damos directamente a las familias para la subsidiación de préstamos hipotecarios hasta la finalización del plan. Silvia Clemente, consejera de Agricultura y Ganadería, ha asistido a la judiada popular que se celebra en el Real Sitio de San Ildefonso. Una tradición que este año es especial, ya que se trata de la primera tras la obtención de la marca de garantía Judión de la Granja, un acto que ha aprovechado para visitar un banco de semillas y avanzar los primeros datos. Se empezará con aproximadamente 7 hectáreas de cultivo, con un horizonte de alcanzar de manera próxima las 25 hectáreas porque esa es la posibilidad que va a tener el judión que se va a recoger en este banco de semillas que hemos visitado, aproximadamente entre 500 y 600 kilos son los que se recogerán y son los que se van a suministrar a aproximadamente 60 agricultores que son los que en este momento han tenido interés y han mostrado que pueden participar en la iniciativa para desarrollar el cultivo. Ya en Valladolid ha mantenido una reunión con el Consejo Regional Agrario, donde ha informado sobre las consecuencias que el veto ruso tiene sobre la industria agroalimentaria de la comunidad y las medidas que se van a adoptar. Creemos que una manera de suplir la salida de productos a Rusia es apoyar la salida a los principales destinos exportadores que tiene en este momento Castilla y León. Entre ellos está Portugal, es el primer destino de nuestras exportaciones agroalimentarias, Francia, Italia, el Reino Unido y Alemania. Entre los asuntos acordados en el Consejo de Gobierno, destacar la aprobación del decreto legislativo de la Ley de Comercio de la Comunidad con un objetivo claro. Facilitar a la gente que quiera poner en marcha un comercio, un texto ordenado y no tener que acudir a varias normas diferentes porque unas normas se iban derogando otras, se iban modificando otras. El consejero de Sanidad, Antonio María Saez, ha comparecido ante los medios de comunicación para pedir prudencia y serenidad ante la alarma suscitada por los recientes casos de personas con síntomas similares a los del virus ébola. Lo primero que quiero recordarles es que estamos ante una situación de alerta y una situación de alerta supone estar vigilantes y activos ante un riesgo potencial. Pero tenemos que tener la precaución de no generar alarmas porque no hay peligros inminentes, no hay situaciones que se hayan producido en nuestra comunidad que nos deban alarmar. También ha querido recordar que Castilla y León cuenta con un protocolo de actuación. Hemos definido un procedimiento que en lo fundamental tiene dos objetivos, la identificación precoz de cualquier caso sospechoso, en segundo lugar el aislamiento y la reducción, minimización o eliminación de cualquier riesgo de contacto y por lo tanto de aparición de casos secundarios. Más de 40 compañías de teatro de hasta 5 países, 32 estrenos, 12 de ellos absolutos y 5 nacionales y el 34% de las compañías proceden de la comunidad. La Feria de Teatro de Castilla y León sube el telón con grandes cifras en su 17ª edición. Destacar que es una feria de teatro consolidada, una feria de teatro sólida, acreditada y que además es una feria de teatro que genera riqueza en el territorio. Y eso también es muy importante. Ciudad Rodrigo se ha convertido en territorio de cultura, innovación y artes escénicas, donde tanto niños como mayores disfrutan del teatro. Además la feria ha sido el marco elegido para la celebración de un encuentro con directores de las ferias de París y Oporto de la red Smart, que impulsará el intercambio de compañías y espectáculos a través de una plataforma virtual para potenciar la contratación en Europa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!